Hola, buenas a todos, y en este video te muestro como añadir amigos en el IA aplicación. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar más arriba a la derecha opción amigo. Aquí tenemos más a la derecha opción añadir amistad. Y aquí simplemente tienes que buscar amistad por el apodo. Por ejemplo, vamos a buscar un amigo que se llama Heart. Y aquí, bueno, puedes añadir a ese amigo, por ejemplo, vamos a poner fin añadir. Y ya está, y esa persona tiene que confirmar vuestra, bueno, vuestra amistad y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!